De los creadores de la novela que rompió récords en Puerto Rico, chiquito pero sabroso, viene una nueva serie de acción. Niño Fabio, investigador privado. Una serie detectivesca que lo tendrá en la orilla de la silla. Habrá acción, intriga, aventura y romance. Niño Fabio, investigador privado. Espérala en enero por Televicentro. Como tú, sabroso. Niño Fabio, investigador privado. Espérala enero por Televicentro.